Bueno amigos, estamos aquí este día dominguito con el médico veterinario porque aquí en el rancho hasta los domingos hay trabajo, ¿sí o no, médico? Así es. ¿Qué se va a hacer el día de hoy, médico? Para que les cuente aquí a los amigos que nos están viendo en el video. Vamos a hacer una desparasitación y a aplicar unas vitaminas, un coctel de vitaminas. ¿Ya tiene rato que esos becerros se inyectaron, se picaron o...? Lo hacemos cada seis meses, les damos un baño y les aplicamos la vacuna, desparasitantes y vitaminas. Pues esperemos que estos becerros entonces, médico, eso les pueda ayudar para que se desarrollen bien y estén sanos, ¿no? Así es, es lo que se recomienda para que los animales vayan creciendo. Y ya a la hora que estén en el cajón, pues se vea... La diferencia. Eso es todo, médico. Así es. Mande un saludo ahí para la gente. Gracias a todos aquí a los amigos que sigan el Rancho Guamuchil, ahí estamos. Hasta el domingo trabaja, ¿no, médico? Porque entre semana no. Hago médico, pues, ¿qué va a hacer con toda esa jeringuería? ¿Pero? Miren nomás. A repartírsela a los chavos para que nos apoyen. Para avanzar y terminar esto más posible. ¡Gracias por ver el video! 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 Para Chullis ¿Dónde estás Jesús? Para Nayeli y para Abra Mora ¡Ven para arriba, Coco Peque! ¡Ven para arriba, Coco Peque!